Es Mr. Flaco O con dinero Como buen mexicano Yo soy sincero Gozando de fiestas Simón, yo ya toro Vivo a la vida Remango con todo De Sinaloa Suena la banda Sueno en el barrio Y en tu pachanga Ey, ha llegado Lo bueno de Sweet Rapeando en mi lado Yo vivo feliz Con un 8 O con un 6 Y polvo con polvo Tú sabes, güey Como Doc Jiménez Sigo siendo el rey No tengo money Pero tengo play Es Mr. Flaco Entrando en escena Vengo a rapearte Quitarte las penas Mi movimiento Pa' que no te duermas Como se dice Puro Padela Es Mr. Flaco Entrando en escena Vengo a rapearte Quitarte las penas Mi movimiento Pa' que no te duermas Como se dice Puro Padela Es mi rollo Es mi estilo Tú lo oyes Y yo lo vivo Tú lo oyes Y yo lo digo Tú mi enemigo Y yo tu amigo Valgo por dos Soy el campeón Soy desmadroso Simón, Simón El barrio Lo tengo presente Saludos de acá Para toda la gente Esto sonando Y tú guachando Tráete a tu jaina Caile bailando Desde el sur Yo te lo traigo Sureño por vida Life's blue Loco locotes In the hood Aquí te pichamos Si no traes luz Si no lo sabes Tráete a tu crew Oye chiquita Lo más faltas tú Yo sé hablar Yo tengo actitud El vicio Mi rap Es mi virtud A los camaradas Les digo salud Es Mr. Flaco Entrando en escena Vengo a rapearte Quitarte las penas Mi movimiento Pa' que no te duermas Como se dice Puro padela Es Mr. Flaco Entrando en escena Vengo a rapearte Quitarte las penas Mi movimiento Pa' que no te duermas Como se dice Puro padela En la calle Suena mi coque A divertirse No más Nokia lo que es Con esta music Para la sushi Unos marisco Nada de sushi Unos camarones Para el ceviche Mi rito A toda la cuadra La cubre Con los batondeado Nena sorreando Con la Mary Jane Estoy alucinado No me preocupo Yo para nada Se acaban los botes Trae que las que aguaman Es la vida Es el drama Soy caballero Pa' todas las damas Ya me despido Simón te la sabe Yo ya me voy Que esto no acabe Soy chinaloense Y hay que darle Así es Desde el lado Es Queen a PC Mister Liru Flaco Representando Yeah Es Mister Flaco Entrando a la escena Buen Guarra Buen Guarra Buen Guarra